Muy buenas chicos y chicas, al habla Chivikei y aquí seguimos en Digimon Cyber Sleuth Hacker's Memory. Como veis me encuentro en Nakano Broadway en el cuarto piso, porque hoy vamos a jugar la Copa de Oro del Coliseo. ¿Qué Digimon os voy a utilizar para esta copa? Pues estos que estáis viendo aquí. Vamos a comenzar con Taomon, tipo datos, tiene buen ataque mágico, creo que nos será bastante útil. Pasamos a Garurumon, que necesito subirle algo más de nivel para poder digevolucionarlo. Tenemos a Piledramon, que es tipo neutro, así que nos va a venir también muy bien y tiene trampa venenosa. Y como no, Lady Debymon, que es una locura absoluta el poder mágico que tiene. Y por último tengo a Bemon, que no le voy a utilizar, pero es muy importante que suba de nivel, ya que una de las recompensas que obtendremos en esta copa solo se puede utilizar con él. Comenzamos, batalla por la Copa de Oro, listos, ya. Primera ronda. Raptor Dramon. ¿Cuál es ese asqueroso oidor? Mi Digimon y mi... máscara lo purificará. Dudo que tu Raptor Dramon vaya a ser un problema. ¿De qué tipo es? A ver... Tipo vacuna, con lo cual Taomon debería de pegarle muy fuerte. Con el suce... y muerto. No ha resultado muy problemático, la verdad que no. Bueno, pues vamos con la segunda ronda. Para ser Copa de Oro, ya me decepciona la primera. Bueno, Angemon, Unimon y Patamon. Vale, pues empecemos el tratamiento. Si te duele, levanta la mano derecha. Enfermera gruñona, ¿eh? Bueno, a ver, ¿qué tenemos por aquí? Tenemos dos vacunas y un data. Tenemos turno de Garurumon. ¿Qué podemos hacer? Nada, atacaremos. Fuego de zorro. Bueno, poquito daño. Técnica, Bonitsusen, claramente, Aonimon. Nos lo quitamos de en medio, genial. Turno de Pile Dramon. Vamos a hacer un desinterrador desesperado. Vale, muy bien. Vendaval 1. Luz Sagrada 2. Uf, eso ha hecho daño, ¿eh? Técnica, juego de zorro. Angemon, fuera. Y ya solo queda el pequeño Patamon. Pobrecito. Pues lo siento, Patamon, pero te voy a hacer una llama explosiva 2. ¿Cómo lo ves? Ala, ya no ves nada. Segunda ronda superada. Facilita también. Espero que vaya aumentando la dificultad, porque por el momento no está siendo muy problemático. Grownmon y Grownmon. ¿Qué importa a quién me enfrente? Mis dinosaurios te pisotearán hasta convertirte en polvo. Un dinosaurio. Vale, virus y vacuna. Genial. Fuego de zorro, claramente a Grownmon. Resiste bastante, incluso a pesar de ser débil. ¡Guau! Eso me ha dolido. Mega llama. Vale, bastante daño también. Vamos con Bonitzus en a Grownmon. Y yo creo que lo matamos, ¿no? Sí. Sí, sí, sí. Para el Ramón. ¿Un golpe de estrado? No sé yo, ¿eh? Nunca falla este ataque, pero hace poco daño. Vamos a volver a hacer un fuego de zorro. Viene en combo, así que va a ser un poquito más de daño que antes. Y con un ataque más le vencemos. Vamos a hacer entonces el desenterrador y se acabó. No, ¿en serio? ¿Se ha quedado a uno de vida? Odio que pasen estas cosas. Venga, pues vamos a hacer una llama explosiva. Ya está. Lo bueno es que cada combate estamos subiendo de nivel, con lo cual se están recuperando todo el rato de vida y peados. Nos viene súper bien. Uf, Ogremon y Ciclonemon. ¿No estarás pensando en ganarme, o sí? Sí, qué lástima, te voy a sacar esas ideas de fumao a golpe limpio. ¿De fumao? ¿Nos acaba de llamar fumaos? ¿En serio? Increíble. A ver, fuego de zorro, Ciclonemon. Bueno, necesitamos evolucionar a Garurumon, pero ya. Porque ahora mismo es un poco mierdecilla. Aquí Lady Debitmon nos va a venir bastante bien. A pesar también de ser hipovirus, creo que la melodía mortal va a hacer mucho daño. Punio Imperial. Me gusta ese ataque. Me gusta mucho. Ténica, melodía mortal. Vale, Ciclonemon fuera. Vamos a hacer un jueguito de zorro. Y con Pile Dramon vamos a ir con el golpe pesado que no falla. Y si hago una hoja creciente, incluso con un 95% de precisión, es que estoy seguro que fallamos. Vale, siguiente ronda. Estamos subiendo bastante nivel, ¿eh? Eso me gusta. Ahora, vamos a ir. Core Dramon, Blue y Green. No creas que puedas escapar. Haré que te duela, hay mucho. A pesar de ser el mismo Digimon, son de tipos diferentes. Tipo virus y tipo vacuna. Uno menos. Menuda rapidez. Y ahora vamos a sacar a Taomo, porque le va a pegar bastante fuerte a este. Y la marada azul. Lo aguanta Garurumon, no pasa nada. Y con la Lady, como es resistente, vamos a intentar dormirle. Que ha fallado, me lo esperaba. Así que nada. Vamos a hacer aceleración a Taomo. Y ahora con el Bonitsuzen deberíamos de matarle. Pues siguiente ronda. No sé si es la última, ya. Vamos a ver. No, es la penúltima, creo. Oye, oye, mi horóscopo de hoy es la bomba. Nada puede pararme. Pues lo siento, pero yo te voy a parar en seco, además. Vamos a hacer una melodía mortal. Esto va a hacer bastante daño. Al menos a dos de ellos. Ahí está. El que ha resistido es Theo Greymon, claramente. Porque es tipo vacuna. Eh, con Garurumon vamos a hacer fuego de zorro a Theo Greymon. Aunque resiste el fuego y se nota. A ver, Taomon, Bonitsuzen, Theo Greymon se va a ir a la mierda. Ahí está. Sanación X. Samplamon se cura. No es que me importe porque le voy a hacer un pesadilla 3 y va a estar muerto. Ahí lo tenemos. A ver, igual sin el combo no lo hubiera matado, eh. No lo sé. Y ahora sí que sí, se viene la última ronda. Flamedramon, chicos. Te felicito por llegar hasta aquí, pero el fuego de tu alma no brilla con fuerza. Lucha conmigo y enciende esa llama. Vale, pues aquí es donde obtendremos la buena recompensa de esta copa. Y no la que nos dan por completarla. Y es que conseguiremos el huevo del coraje para poder tener a Flamedramon. Y me interesa porque Flamedramon es bastante bueno. A ver. Hay que tener cuidado, eh. Porque se ha puesto lo del doble de daño. Y eso va a ser problemático ahora. Quiero aumentarle el combo a Lady de Bimón porque es la que más daño hace. ¡Guau! Mirad eso, eh. 600 y pico a cada uno. Voy a curar, eh. Tranquilos. Pero como tenemos 3 turnos, pues en el último ya curaré. Eso ha sido bastante daño. Tiene mucha resistencia, como veis. No sé si podremos envenenarle. No, falló. Bueno, pues vamos a curar un Sprite PvT. Como veis, recupera 500 a cada uno. Creo que es suficiente. Mientras no se haga la mejora de aceleración para hacer el doble de daño. Bueno, en principio resistimos bien. Voy a hacer otro para estar a tope de vida, eh, chicos. Uf, 520. Bueno, eso de que estábamos bien sin la mejora de aceleración. Empiezo ya a replanteármelo. Venga, ya le hemos quitado más de la mitad de la vida. A ver, con Pai Dramon igual me interesaba más reducirle la velocidad que atacar para ver si así tenemos más turnos. Sí, ha cambiado algún turno por ahí, por lo último. Voy a curar a Taomon por si le vuelve a atacar. Mejora la aceleración. Buah. Se la va a liar, eh. No vamos a poder matarle en estos dos turnos antes de que le toque otra vez. Nos vamos a comer su ataque. Tengo que curar a Taomon a tope porque si no igual me lo mata. Nube de Napan. Buah, 935, chaval. Me ha dejado a Lady de Dimon con 15 de vida. A ver, ya le matamos, pero... Uf, no me la ha matado por un pelo. Pues nada, chicos, ahí tenemos el Digi Huevo del Valor. Dije del Coraje antes, pero no, es del Valor. Bueno, es lo mismo, Coraje, Valor. Y, por tanto, ya podemos evolucionar. Lo has hecho miauravillosamente. La Copa de Oro es toda tuya. El siguiente desafío te aguarda. Bueno, el siguiente desafío creo que no se desbloquea hasta el capítulo 11, si no me equivoco. Nos da una mejora de Valor C, que es un objeto bastante malo. Pero bueno, vamos al Digi Lab. Vamos a evolucionar a Bemon en Flamedramon, chicos. Ahí podéis verlo. No necesita tampoco grandes características. Y, bueno, aumenta un 20% el ataque cuando tu PV baja del 50%. Tiene una habilidad bastante buena. Vamos a evolucionar también a Garurumon, que creo que ya puedo. Ahí está. We're Garurumon. Y ahora, pues, bueno. Esto ya es algo mejor. Pues nada, chicos. Hecho todo esto, lo vamos a dejar por aquí. Como siempre, deciros que espero que os esté gustando mucho la guía. Que os esté resultando muy útil. Os agradecería un buen like. Suscribiros al canal para más contenido. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta pronto, gentecilla.